¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a Infinite Warfare. Vamos a probar hoy un subfusil, para mí uno de los subfusiles que más revienta en el juego, que mejor va en el juego para mí, es mi opinión, y ese subfusil es el ERAD. Aparte, con este subfusil me he sacado la primera racha de 20, bueno, racha de 20 con rachas, o sea, porque en este juego las chapitas de las rachas cuentan si te las sacas con tus propias rachas de bajas, con lo cual pues me he hecho a 20 seguidos con rachas y todo, sin morir. Así que nada chavales, espero que disfrutéis, ya sé que el mapa es el mismo que el que subí hace dos días, pero es que no hay más mapas, o sea, y este, y tres más creo, cuatro más, con lo cual pues ha tocado ese y ha tocado ese. Y nada chavales, espero que disfrutéis de gameplay, que por lo menos os reáis un ratito y os entretengáis que es lo importante. Y nada, no me enrollo más y vamos con la partida, ¡vamos ahí! Y bien chavales, estamos en Infinite Warfare, vamos a empuñar el ERAD, el subfusil, y este tío, o sea, no sé si será suscriptor, Javilum, pero bueno, si eres suscriptor, un saludo tío. Y bueno, vamos a probar el subfusil ERAD, dejémoslo de tonterías, y vamos a intentar, ojo, ese está con un francotirador, y mejor no asomar porque te va a volar todo lo que viene siendo los dientes, vale. ¡Cuidado! ¡Buah, chaval! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Madre mía de qué me ha ido, eh! Hemos hecho el desliz a la vez, y bueno, vamos a probar este subfusil, la verdad que me va de coña este subfusil, que es de energía, te he tocado yo a ti y tú a mí, o sea que me voy a pirar, que ya nos hemos dado suficiente amor. Ojo por aquí. Perfecto. Este es un fusil de energía, con lo cual, bueno, no sé si tendrá el mismo accesorio que el fusil de asalto, no sé, no me acuerdo cómo se llama, el TIP-2, no sé si tendrá el mismo accesorio, pero si lo tienes es una chetada. ¡Ojo! Compañero, te dejo en la mierda. Es el botón a veces de arrastrarme, no me funciona del todo bien. Bueno, el de arrastrarme no, el de correr, el joystick izquierdo, me está empezando a fallar porque el mando tiene su tiempecito y me está empezando a hacer el tontillo, me está empezando a chochear. Vale, ya tenemos el UAV, vamos a intentar a ver si podemos llegar por lo menos. Iba a decir, vamos a intentar a ver si podemos llegar por lo menos al helicóptero, pero no, me han cortado toda la maldita racha. Bien, vamos pronto a la partida, 19-16, con lo cual, pues bueno, no pasa nada que me hayan matado a estas alturas. Vamos a continuar y... He disparado realmente por disparar, porque me han salido dos y sabía que me iba a reventar. Una cosa que tiene este juego es que hacerse dobles y triples es bastante complicado. Bueno, te la puedes hacer, efectivamente, o sea, tranquilamente te la puedes hacer, pero tienes que tener bastante suerte. O sea, no implica solamente el tener una super arma o un super aim, sino que tienes que tener bastante suerte también de que a lo mejor alguno de los tres enemigos esté tocado o algo por el estilo. Por lo menos a mí, hacerme una triple, me cuesta bastante, porque el time to kill de este juego es bastante... Bueno, dejémoslo en un... Bueno... Y bien, el arma va bastante bien, a mí me gusta. A mí el era de este me mola bastante. Mata bastante rápido. Ya tenemos otra vez el UAV. Vamos a intentar a ver si podemos sacarlo a la racha de una vez y os puedo subir esta partidita, que la verdad es que me está molando bastante, por lo menos al principio. Vienen por aquí abajo. Ojo, compañeros. Pero es que estoy aquí y están ellos. He matado al primero y menos mal que el segundo, el compañero, se lo ha cargado, ¿eh? Porque estaba en la mierda, ¿eh? O sea, estaba en la maldita mierda. Gracias, compi, por haberme salvado todo lo que vino siendo el ojal. Ojo aquí. Vale, nos hacemos el primero con las duales estas. Ahí está el segundo, que le había visto que venía por el minimapa. Tercero. Cuidado. Cuidado, aquí están en el otro lado. Vamos a mirar. No. A mí me suelen matar a veces. Perfecto. Estaba el franquito ahí. Me va genial que se pongan los francos ahí, porque les doy toda la vuelta y los mato bastante fácil. Ojo aquí. Que estamos en su respawn. Pero mi compañero se está haciendo polvo. Se ha matado a todos, ¿eh? Ha matado a todos. Vale. Nos quedan 35 puntitos para el Thor. Ya lo tenemos. Perfecto. Ya tenemos el Thor. Vamos a tirarlo. Y vamos a intentar reventar todo lo posible. Poco a poco se me va dando mejor el juego. Se me va dando mejor por lo menos el Thor también. Voy matando bastante con el Thor. Y bueno. No va del todo mal. Todos sabéis que en Twitter dejé un comentario en plan un poco hater del juego. Diciendo que el juego era una puta mierda. Pero bueno. Poco a poco cuando lo voy probando y me voy acostumbrando al juego he de decir que no estaba lo cierto. Que estaba equivocado. Y no es... Retificar es de sabios. Con lo cual pues retificamos. Que la verdad es que el juego me mola. Está bastante guay. Y... ¿Y qué voy a decir? O sea. Está bastante chulo. Es frenético. Tiene bastantes cosas que me gustan de los Call of Duty. Ese misil lo he tirado como el ojete. Pero bueno. Tiene bastantes cosas que me molan de un Call of Duty. Que es el frenetismo. El poder ir a saco. Aunque se muera más. Pero bueno. El juego es muy divertido. Y... He de retificar mis palabras en Twitter. Que la verdad es que lo dejé por los malditos suelos. Ahí está la doble. Madre mía. Nos estamos hinchando ahora con el Thor. Una racha que nunca había matado. Y ahora ha matado un montón. Y bueno. Vamos a continuar. La verdad. Me está gustando la partida. Me está gustando bastante. Ojo aquí. Ojo aquí. Vale. El compañero se ha hecho al enemigo. A los dos. Vaya máquina el tío. Ahí a salida he dicho. Estos son míos. Y la verdad. He de retificar mis palabras. Y retificar es de sabios chavales. Y yo creo que cuando lo pulan. Irá mejor. Mira. Racha de 20. ¿Qué te parece? Bueno. Supongo que contarán las rachas. ¿No? Porque 20 no me he hecho con el arma ni de coña. O sea. Me las he hecho con las rachas. Vale. Ponigot. Falla en una bala si quieres y mueres. Mueres. Efectivamente mueres. Porque le has fallado 200 balas al otro. Y tendría que haber metido dentro a dispararle. Ya que va con Franco. Voy a rusearle un poquito. Y aprovecharme un poquito de que va de Franco. ¿Vale? Vamos a intentar hacer la killcam. ¡Oh! Antes lo digo. Antes la hago. Madre mía. Killcam. Esta parte final del juego. Ahí que se puede disparar. Mola un montón. Y nada chavales. Espero que os haya gustado el gameplay. Ya os digo. Rectificar es de sabios. Y... Rectifico mis palabras en Twitter. Supongo que cuando pulan más el juego. Estará bastante mejor. Y hasta ahora. Pues cada vez me va gustando más. Era porque me faltaba un poco acostumbrarme al juego. 27-3. No está nada mal. Ya sabéis que por lo menos con las rachas que hay. No se mata mucho en este juego. Pero he muerto muy poco. Proporción de 9. Y nada chavales. Espero que os hayáis pasado bien un ratito. Que os hayáis entretenido. Que es sobre todo lo importante. Y nada. Like y favoritos se agradecen un montón. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!